¡Lan! Laura Sachinga, Darwin Tanguila y Lissandro Vargas ¡Los chicos del barrio! ¡Los chicos del barrio! ¡Bienvenidos! ¡Los chicos del barrio! 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 ¡Los chicos del barrio ¿Y dónde están las mujeres solteras de esta noche? ¡Y los caballeros solteros! ¡Ajá! ¡Hey, hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, hey, hey! ¡Chicos! ¡Chicos del barrio! ¡Una lenta banda! ¡Cusia esclava! ¡Cusia esclava! ¡Eso! ¡Ahora sí una bulla a las mujeres! ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Y un chifrido a los caballeros! ¡Ajá! ¡Cusia es suarra! ¡La gente de la nacionalidad! ¡Andua! ¡A ver! ¡Andua! ¡Sí, qué lindo! ¡Sábala también! ¡Sí, por ahí! ¡Ok! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando, por favor! ¡Vamos a saltar! ¡Suene, suene, suene! ¡Vamos bailando! ¡Si le pudo le a los caballeros! ¡Vamos bailando, por favor! ¡Eso tú es suya! ¡Ahora sí! ¡zę! Bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo. ¡Bújaro! Bájalo y me, ¡bújame! ¡Bújame, leete, ¡¡ einem smáär chains! Abります! Ahora podemos encontrar ¡Bújame, leete a어�ànies, Chiquita, 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 chiquita Chiquita, chiquita Chiquita, chiquita